¡Ahora sí! 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 Gente, pon atención a esta entrevista porque seguramente ustedes han escuchado de este artista español que está de regreso en México para presentar un nuevo sencillo. Pues ya le gusta mucho venir a Tierras Mexicanas, ha estado colaborando con muchos artistas y bueno, esta no es la excepción porque está con Sofía Reyes presentándonos El Wey y es Sobilo, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Pues la verdad que muy feliz de estar aquí. Muy contento de poder haber estrenado esta canción que llevo tanto tiempo queriendo sacar con Sofía Reyes y feliz de estar en México. Ya sabes que México me encanta y es prácticamente mi segunda casa. Oye, es que te tuvimos hace, ¿qué? Como tres, cuatro meses, ¿no? ¿Estuviste por acá? Hace como tres meses estuve por acá, sí, con Eze Oliva, otra colaboración que hice con... Es un artista peruano, muy bueno, gran amigo mío. Y ya en septiembre vengo a vivir aquí. Oye, es una... Me quedo aquí ya para siempre. Y estás presentando El Wey. ¿Quién es El Wey? El Wey era yo. ¿Y luego? Fui yo, fui yo. Fui yo y... y bueno, tenía que escribir una canción de quién fui. Y nada, salió esa canción, fue justo después de una ruptura que acabó medio mal. Vino a mí esa letra. Que es una de las letras más especiales, ¿no? Justo por esta manera en la que te estás, de alguna manera, mostrando más, quizá más frágil. Sí, es la letra más íntima, personal y profunda que tengo. Porque al final a mí me gusta mucho hablar de las cosas bonitas, del amor, de la fiesta, de todo eso. Y de repente venir con una canción como El Wey, que habla de lo malo que somos, de la parte mala que tenemos todos. Todos tenemos algo malo que no nos gustaría cambiar. Y creo que la mejor manera de cambiarlo ha sido escribirlo y enseñárselo a todo el mundo. Y eso me ha hecho aprender muchas cosas. Oye, en ese sentido, en el amor, me imagino que ha sido una fuente de inspiración brutal para todos los temas que has creado, ¿no? Pero, ¿has corregido esos errores? ¿O son letras que de pronto dices, vuelvo a tropezar, como decimos en México, con la misma piedra? Yo creo que he aprendido, sigo aprendiendo a día de hoy. Y aunque me tropiece otra vez con la misma piedra, cada vez lo asimilo más. Y cada vez intento esquivarla, no esquivarla, sino superarla y no hacerle caso a eso. Intentar portarme mejor, intentar ser más fiel a mí mismo. Sobre todo a mí mismo, porque luego las relaciones siempre me han gustado estar bien. Pero sí, sí, creo que sí que he ido aprendiendo. Bueno, menos mal. De algo te sirve la música, ¿no? De algo, por lo menos, para algo sirve. Oye, Soilo, lo que ha pasado contigo ha sido increíble. O sea, de estar como cocinero, de trabajar en diversas cosas, ¿no? Nunca imaginar que ibas a hacer música. O sea, de pronto te has convertido en uno de los cantantes españoles con más éxitos. ¿Cómo asimilas eso? Cuando de pronto dices, son dos años quizás los que llevo en esto y todo me parece todavía nuevo. Pues la verdad es que para mí sigue siendo nuevo todo. Sigue siendo un sueño, sigue siendo irreal. Esto no está pasando. Y, pues bueno, ha cambiado todo a bien, en verdad. Ahora estoy haciendo lo que me gusta. Bueno, yo siempre he hecho lo que me gustaba. Yo quería ser cocinero y pues era cocinero y me encantaba. Luego quise hacer música y funcionó. Y a día de hoy pues sigo haciendo música y feliz de la vida. Así que, bien, no sé. Pero yo cada día me levanto como diciendo, bueno, a ver hoy qué me espera y a ver qué hago. ¿Con qué me sorprende la vida? Sí, me lo voy inventando. Voy improvisando cosas. Oye, de alguna u otra manera también tomar ese lado o esa filosofía con el éxito pues te ayuda a tener seguramente una estabilidad emocional mucho más favorable en medio del caos o en medio de todo el revoluz de tienes que salir de viaje, tienes que entrar al estudio, tienes que componer. Bueno, pues no te creas, eso va por épocas. Hay veces en las que necesito desconectar de todo, volver a casa con mis padres, con mi hermana, con mis amigos y estar una semana fuera de todos los medios de la visión pública, de todo esto, del trabajo. Porque al final es verdad que el trabajo del artista no tiene un horario, entonces estás todos los días trabajando a todas horas y si no eres consciente de que tienes que por un momento tomarte unas vacaciones, aunque la gente lo ve y dice, pero si estás siempre viajando, estás siempre, estás en México ahora, luego conciertos, tal, no sé qué, tienes que entender que necesitas una semana de decir, no voy a hacer nada. Y saber no hacer nada es muy complicado y es lo que más me cuesta a día de hoy, saber decir hasta aquí, ya, descansamos. Exacto, sobre todo porque estás en un muy buen momento, ¿no? Y quizás hay mucha gente que te diga, vamos a hacer esta colaboración o vamos a buscar a tal y de pronto decir, hey, quiero mi espacio, pues debe ser mucho valor también para enfrentarte con un equipo que a lo mejor te diga no y decir, bueno, pues tengo que seguir haciendo esto, pero creo que siempre ha sido así, como lo dices, ¿no? Defendiendo lo que quieres hacer. Sí, a mí me cuesta mucho, me costaba sobre todo al principio, ahora me sigue costando, yo si me dices que mañana nos vamos a Argentina, yo me voy a Argentina y después de Argentina dices, ¿y ahora Alemania? Alemania y yo no pararía. Y llega un momento en el que caes y tu cabeza cae y todo cae y entonces es mejor, es mejor descansar. Oye. Cortas. Exacto, temporaditas cortas porque además para mucha, para mucha gente quizás dice, bueno, es el de Mon Amour, ¿no? Es este artista que, bueno, la pegó y la rompió en todos lados con esa canción junto a Aitana. Pero has hecho muchas otras canciones que también han sido muy bien recibidas por la gente, has hecho colaboraciones increíbles con Lérica, con Leo Leiden también, has estado recientemente con el Gemillers, ¿no? Los Gemillers, estuve con ellos, bueno, sí, los Gemillers son grandes amigos míos de la industria, desde el momento en el que yo llego a Madrid, ellos me acogen muy bien, enseguida coincidimos en un evento y nos llevamos muy, muy, muy bien. Ellos llevan desde los cuatro años en televisión, siendo personajes públicos, lo tienen ya todo muy, muy dominado. Pero enseguida como que me, me, me adoptaron en su familia de hermanos que son ellos y son muy grandes amigos, son, son mi familia prácticamente. Entonces sí, decidimos hacer una canción y también con ellos y dentro de nada salimos con Patti Cantu y con Jiménez Ariñana. Así que nada, iban, van colaboraciones para rato. ¿Va a ser lo de Break Up? Va a ser el Félix Break Up, sí. Además ya está ahí en las plataformas digitales, en redes sociales, perdón, ¿no? Y ya están empezando a hacer los trends, ya vivimos con influencers, que están empezándole a dar. Ya estamos todos, bueno, yo estaba nervioso porque no sabía muy bien. Piensa que desde que saco Mon Amour Remix con Aitana no había sacado ninguna canción con una artista femenina. Y ya fue Sofía Reyes que me quitó un poco los nervios y dije, bueno, vale, bien. Y ahora con las dos pedazos de artistas, Patti y Jiménez, que son espectaculares. Por ejemplo, en cuestión de artes femeninas, Aitana siempre va a ser una mujer y una persona muy especial en tu vida, ¿no? ¿La cambió totalmente de ese mensaje? Aitana me ha dado las llaves para entrar en la industria de la música y le estaré eternamente agradecido. Es una persona maravillosa y yo siempre lo he dicho, me llevo más que una canción y un remix. Me llevo a una persona en la que poder apoyarme y poder confiar y una amiga y una gran profesional. Seguramente en todas las entrevistas te preguntan de Mon Amour y demás. ¿No llega a ser un poco de pronto, ya pasó o sigues siendo como muy gozando, disfrutando, todo es sexy? Mon Amour es la primera canción que yo compongo. Entonces, nunca voy a decir que no a una pregunta de Mon Amour, nunca voy a decir que no a cantar Mon Amour, nunca me voy a cansar de Mon Amour. Es la primera canción que grabo, la primera canción mía que la gente conoce. Entonces es como mi hijo y estoy feliz de que la gente siga escuchándola todavía y sigan pendientes de Mon Amour. ¿Y sigues con ese ejercicio de cada canción que compones se lo mandas a tu mamá, a tu hermana, a tu papá para que te den el visto bueno? Sí, sí, sí. Mis padres y mi hermana son los más importantes a la hora de sacar una canción. Yo cuando termino del estudio le pido al productor un bounce, una demo y se la mando a mis padres. Y si mi padre me dice, no me gusta, yo ya no sigo trabajando esa canción. Y si mi padre me dice, me gusta mucho, esa canción voy a muerte con ella. Oye, tu papá ha tenido mucha influencia en la parte musical contigo. O sea, como que te dio esa referencia quizá desde muy pequeño de la música que ellos escuchaban o porque hay una relación muy estrecha ahí. Sí, bueno, mi padre y yo nos llevamos muy bien. Es una relación fantástica. Estoy muy feliz de llevarme así tanto con mi padre como con mi madre como con mi hermana. Nos llevamos muy bien, tenemos una relación muy cercana. Pero sí que es verdad que las canciones que he escuchado de mi padre a mí me fascinaban. Claro, al final era lo que sonaba en casa todo el día. Y él desde muy pequeñito me puso McElmore, me puso Bruno Mars. Empecé a escuchar pop rock español, un poquito todas las referencias que tengo yo, el disco de los 80, un poco de todo. All green, no sé, artistas muy variados, todo muy variado. Y de ahí creo que viene un poco mi estilo de la música, que es como disco, pero rap, pero pop. Y un poco así raro. Así que sí. Gracias, papá. Oye, de pronto te dicen que es muy arriesgado el estilo, que es muy desenfadado, que rompe todas las reglas. ¿Tú cómo puedes definir si es que se puede definir el tipo de música que tú haces? Pues yo no, es que no me gusta definir. O sea, yo creo que hay dos tipos de música. Está la que te gusta y la que no te gusta. Y ya está. No hay más estilos. Entonces, la música que yo hago me gusta. Y me da igual el estilo que sea. He llegado a grabar Corridos Zumbados, he hecho regional, he hecho banda, he hecho bossa novas, he escrito canciones de rock, de pop, de todo. He hecho de todo. Si me gusta, lo hago y ya está. Oye, ¿tienes por ahí un tema con Matisse súper alternativo? O sea, que es como quizá lo más alterno que has hecho. El tema con Matisse… ¿Cómo sabes eso? Por ahí me contaron. Bueno, el tema con Matisse es la cosa más loca que he hecho en mi vida. Ese sí que no podría definírtelo. Ese sí que es imposible. Ojalá algún día salga y todo el mundo pueda descubrir lo que es eso. Exacto. Sí, sí, sí. Porque has estado justo en estas visitas muy trabajador en México. O sea, has estado reuniéndote con personalidades muy importantes. O sea, de Ana Paola trabajaste, creo, ¿no? Hace como 10 meses. Estuviste en el estudio. Estuviste con Mario Bautista. ¿Estuviste componiendo o vas a hacer algún featuring con ellos? Estuve componiendo. Estuvimos grabando algunas canciones juntos. Pero ya sabes que en la música a veces grabas canciones con otros artistas y luego a lo mejor no la sacas con ese artista o ninguno de los dos participamos en la canción. Entonces estuvimos trabajando con un montón de artistas muy, muy grandes a los cuales admiro mucho. Y bueno, si algún día sale, sale. Y si no, pues no, ya saldrá otra cosa. Pero se aprende mucho, ¿no? De estar con ellos. Me imagino que, no sé, de Dana, por ejemplo, ¿qué es lo que más admiraste en esa sesión de trabajo? Bueno, Dana es la libertad y la felicidad con lo que se toma todo. Ella llega al estudio y dice, quiero hablar de esto. Quiero hablar de esto y vamos a hablar de esto. Y esto me parece bien y esto guay y nada, pero es muy perfeccionista y quiere hacerlo todo muy bien. Y cuando sale todo bien, es la primera en alegrarse, en felicitarlo. Trajo tequila para todos. Bueno, bueno, bueno. Una maravilla. Una maravilla. Oye, ¿qué tal te va con el tequila? Porque entiendo que tu primera fiesta así borrachera fue con coca y vodka. Con… no. Bueno, sí, sí. Es verdad, es verdad. Vodka negro y Coca-Cola. Muy mal, muy mal. Esa vez muy mal. Era muy joven. No veo a ir siendo tan jóvenes. Con el tequila me va muy bien. Me va muy bien ahora. Nos llevamos bien. Hay una relación cordial. Siempre me gusta tener ahí en casa mi botellita de tequila cuando vienen invitados o sacar el tequila. Pero soy más fan del mezcal. Bueno, también. Y ahí va la raíz mexicana, ¿no? Y entre las sorpresas que tienes, no sé qué tanto puedas contarnos de esa parte. Escuché que de pronto ya tienes el disco listo, casi para lanzarlo, por ahí como de septiembre. Y que hay tres canciones mexicanas, de regional mexicano. Hay tres canciones, yo no te diría de regional mexicano, sino con mucha raíz mexicana. El disco está ya terminado. Lo que pasa es que ahora estoy como en un mental breakdown raro. Y no sé si sacar el disco entero todo de una o sacarlo por partes, por EPS. Pero vamos, está listo. Y en septiembre, octubre más o menos verá la luz o empezaremos a ver la luz del disco. Y ya vendré para aquí, para México, para presentarlo en todas partes, para cantarlo delante de todo el mundo. Y disfrutar de esas tres canciones que tienen muchas referencias mexicanas. Exacto. Oye, después de un éxito tan fuerte, o de estos sencillos que has estado lanzando, pues siempre la expectativa crece. Siempre dicen, a ver, ahora con qué nos va a sorprender, ahora con quién se va a juntar. ¿Eso cómo te lo tomas tú? ¿O empiezas a partir de cero un nuevo trabajo sin saber lo que va a tener esa repercusión? Yo, mira, hice Mon Amour sin pretender nada, sin querer ser nada, sin querer ser famoso, sin querer dinero, sin querer nada. A dedicarme a la música siquiera. Y así sigo haciéndolo a día de hoy. Yo hago las canciones porque me gustan y porque me lo paso bien. Y gracias a Dios me permiten comer de la música. Así que, sin más, yo hago la música porque me gusta a mí. Y pienso que si me gusta a mí, ¿por qué no a más de uno le va a gustar? Me llama mucho la atención que en entrevistas te preguntan, o sea, si de pronto la música no funcionara, y dices, yo me dedicaría a hacer otra cosa, ¿sería bombero? Pues, por ejemplo, es que, mira, yo soy una persona que no le gusta estar quieto. O sea, a mí no me gusta no hacer nada. Y me gustan muchas cosas a la vez. Por ejemplo, yo nunca había ido a la nieve y hace dos semanas, hace dos meses estuve allí. Hace un mes estuve allí y ahora me encanta. Y ahora quiero competir en competiciones de nieve, de esquiar. Y claro, mi pareja me dice, pero Zoilo, no te puede gustar todo y querer hacerlo todo. Porque ahora yo, pues si mañana voy a un parque de bomberos, voy a querer ser bombero. Y si mañana, yo qué sé, voy a cualquier sitio, a un hospital, voy a querer ser doctor. Y si mañana en el vuelo de Vuelta a España el piloto me dice que entre en la cabina, voy a querer ser piloto de aviones. Entonces yo algo sería, me lo inventaría, sí, sí, sí. Pero de pronto, pues la música es el proyecto importante en este momento en tu vida, ¿no? La música es, creo, la única cosa que no me he cansado. O sea, yo empecé, hice triatlón, he hecho rugby, estudiaba cocina, estudié imagen y sonido. He hecho muchas cosas y de todas me he cansado. Y de la música, desde que tengo uso de razón, con seis años que empecé a tocar el violín, es de lo único que no me he cansado. Entonces tenía que ser sí o sí músico. ¿Cuál es la mayor satisfacción que te da la música? Personalmente. Yo es que creo que no hay solo una, es a diario. El despertarme y recibir una llamada de mi manager diciéndome que por qué no he subido historias y todo eso, me gusta. Llegar a las oficinas y ver los discos de oro y de platino colgados por las oficinas, me fascina. Recibir mensajes de la gente apoyándote me vuelve loco. Conocer a grandes amigos y profesionales que admiraba y admiro es brutal. Así que no podría quedarme con solo una cosa que me ha dado la música, me ha dado mi vida. Y has cambiado la vida a mucha gente con tu música. Porque los comentarios que te dejan son de, wow, esto es increíble, nunca nos defrauda. Siempre hay una canción que llega al corazón y esta canción me identifica. ¿Cómo recibes esa parte que a lo mejor de alguna manera tus canciones dejan de ser tuyas en algún punto y la gente las adopta para sus propias vivencias? Las canciones, cada canción tiene tantas vidas como oyentes tenga esa propia canción. Lo que para mí significa mi canción, el güey, por ejemplo, para ti a lo mejor no significa lo mismo. Porque tú te la puedes llevar a tus situaciones, a tu vida, a lo que sea. Entonces cada canción tiene una historia distinta para quien la escucha. Entonces la música no es de nadie, está ahí y está para que la disfrutes, la interpretes y si te ayuda a sonreír, ser feliz, mejorar, querer ser mejor persona, querer trabajar más o decir, pues mira, me voy a ir de vacaciones, ¿por qué no? Perfecto. O sea, dices, a los seis años empecé con el violín, escuchando. De pronto escuchaste una canción, ¿no? Que tenía esos violines y fue la motivación como para hacer música y decir, ok, eso es lo que quiero hacer. Si en ese momento te hubieran dicho, un día vas a estar enfrente de Dani Martín cantándole Mon Amour y diciéndole párate y que se iba a levantar, ¿lo hubieras creído? No, de hecho, me lo acabas de decir ahora y mira mi cara, no, creo que a día de hoy sigo sin creerme que eso haya pasado, no lo sé, es algo que no me lo habría creído nunca y no me lo creo ahora. Poder hablar, bueno es que claro, Dani Martín, para quien lo sepa, es como el mayor referente que tengo en la historia de la música y de la no música, de todo, soñaba con ser Dani Martín y ahora pues poder hablar con él, llevarme bien con él, él me llegó a invitar a un concierto suyo para que cantara con él, pero nunca sucedió, todavía no ha sucedido, pero esperemos que suceda. Pero que si no sucede no pasa nada, porque es que va a seguir siendo mi mayor referente, o sea, da igual, da igual lo que haga, ahora mismo si quiere dejar de hablar, que me deje de hablar, no pasa nada, yo le amo igual, pero sí, sí, no, no me lo habría creído, no me lo habría creído. Es que es una locura justo lo que vives, o sea, ese chavito que vivía en el pueblito del Pincho, ¿cómo? ¿El Puch? ¿El Puch? ¿No? Sí, me gusta. Es que sería como la versión, la versión mexicana del Puch sería el Pincho. El Pincho, no, porque decían Puy, 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 P-U-I-G y se pronuncia Puch. O sea, y ahí recorres esas calles, regresas, estás ahí, toda tu familia vive ahí. Toda mi familia vive allí, mi hermana sigue allí, porque quiere irse a estudiar a Madrid, a donde estoy viviendo yo ahora. Mis tíos tienen el restaurante allí, mi abuela vive allí, todos mis amigos están en el pueblo. Y claro, ahora cuando vuelvo allí y paso por enfrente de la escuela de música, donde he tocado el violín y veo a mis profesores, es como, ¿dónde ha quedado ese niño? Y en verdad me miro luego al espejo y digo, sí, es que sigo siendo igual. Sigo siendo el mismo niño torpe y que va loco a hacer sus cosas. Pero igual de soñador, ¿no? Que es una palabra que te encanta. Me encanta, me encanta la palabra soñar. Siento que hay que soñar siempre. Si no sueñas, no puedes hacer nada. ¿Y cuál sería tu próximo sueño en este andar de la música? Pues mi próximo sueño, yo creo que sería aprender a tocar la trompeta. ¿De verdad? Sí, sí. ¿Y por qué te llama la atención la trompeta? No lo sé, porque ahora estoy escuchando mucha banda mexicana y claro, los vientos metales son predominantes. Y pues no sé, me encantaría, es un instrumento que siempre me ha gustado. Porque he escuchado que te gusta mucho Nodal, por ejemplo, ¿no? Nodal, me encanta Grupo Firme, Grupo Frontera, yo qué sé, de todo, de todo. O sea, Karim León, todo, todo, todo. Es que no podría decirte un grupo solo. Oye, pues ojalá que todos esos sueños se cumplan, no todas esas metas que de pronto a lo mejor uno se va guardando y que puede ser que no compartas mucho con la gente, ¿no? ¿No tienes esta idea de compartir? A lo mejor no se hace realidad, como mucha gente. No, yo creo que a mí me gusta decir lo que quiero hacer. Porque como si yo te digo ahora a ti, en dos años voy a llenar, yo qué sé, el estadio del Monterrey. Porque sí, yo te lo digo. Y yo lo quiero hacer. Si yo ya te lo he dicho a ti, yo ya tengo un compromiso contigo, y ya conmigo y contigo, de hacerlo. Entonces, si fallo, ya no fallo solo conmigo, fallo conmigo y contigo. Entonces, ya me duele más. Entonces, como te lo he dicho, tengo que hacerlo. Sí, sí, sí. Ya estuviste en el San Jordi, ya estuviste en WeSync, y pronto, pues en México, en alguno de estos escenarios, como el Auditorio, un Lunario, seguramente. Esperemos que sí, esperemos que sí. Dentro de poco ya estamos preparando conciertos. Exacto. Pues la verdad es que yo te agradezco mucho la entrevista. Ha sido un gusto conocerte y pues que nos sigas regalando esos temas que además, dentro de todo el amor o desamor que pueden tocar, siempre tienen este toque de alegría, ¿no? Los escuchas y te invitan a bailar, como de alguna manera exorcizar las penas. Esperanza y soñar. Exacto. Siempre, siempre. Siempre con la música se quita mejor el dolor, ¿no? Siempre, vamos. Es la mejor medicina. Soy Lopu, la verdad. Muchas gracias. Disfruta México. Mira, aquí está ya toda la comidita que has estado haciendo, porque entre promo y promo vas corriendo de un lado a otro. Pero ojalá te veamos mucho más seguido en México y haciendo todas estas colaboraciones ya, si se dan, estaría increíble. Sería espectacular. Muchas gracias a ti por tu tiempo. Hombre, un gusto. Él es Soilo. Vayan a escuchar El Güey ya con Sofía Reyes en plataformas digitales. Beber por beber también. Feliz break up. Exacto. Y feliz break up próximamente. Pati Cantú, Jimena Sariñana. Una locura va a ser ese sencillo. Y pues bueno, nos vemos pronto. Soilo, Marco Rivero, en la siguiente. Chao. Chao.